Ganar elecciones no es el fin último en la política, están poniendo la unidad por debajo de la calidad de los candidatos. Guadiana es mal candidato, estaría el sereno, pero la unidad es fundamental. O sea, juntos la teníamos difícil, divididos. O sea, sí, es que bajo ese mismo argumento, Tauro Maniac, si gana alguien que no es de tu simpatía para la presidencia, pues va a decir que es mal candidato y entonces vas a pedirle a tu candidato que rompa y entonces vas a poner en riesgo la unidad del movimiento y la posibilidad de triunfo. No están queriendo ir, no están queriendo ir, se siguen yendo por las ramas. No es Guadiana o Mejía, el tema es la unidad del movimiento, la importancia de la unidad, la fuerza que te da la unidad y el riesgo que genera la ruptura. Lo dije y no quieren oír. ¿Puedes con ruptura ganar? Puede. ¿Puede Mejía Verdeja ganar? En teoría sí. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad, esa es mi opinión. Y eso hace todavía peor la ruptura, pero igual y me equivoco y me callan la boca y me demuestran que Mejía es un político excepcional y que es un fenómeno y que Coahuila o la Dora y que debió haber sido el candidato y que el movimiento se equivocó y que la encuesta se hizo mal, ah bueno, pues ya me lo demostrarán el día de la elección los coahuilenses. Punto. Yo creo que no es así.